Ahora en el verano también puedes aprovechar con tus niños pequeños ya cuando tienen un año de comenzar a introducirlos en lo que es la natación. Es vital para los niños pequeños comenzar a nadar desde bebés. Ya hoy en día tenemos una gran cantidad de entrenadores que nos ayudan y facilitan lo que es la labor de la natación en los niños. Es vital que el niño se desarrolle en un medio que sea flexible y que pueda explorar sin tener temor la mamá con nuestros pequeños.